aquí en este programa si se puede hablar de Clarisa Molina porque vi un video de la fórmula que lo que a ustedes le pasa con Clarisa Molina yo lo que sé que si hay que decir que desde hace muchos meses nuestro amigo y compañero Richard Hernández dijo que esa boda nunca se iba a realizar y fue la primera persona que habló de eso y lo habló con actitud y con seguridad y el tiempo le dio la razón yo lo dije desde antes de antes de comprometerse antes de ok vamos a hacer un cronograma de la noticia Clarisa Molina inicia una bella hermosa preciosa tú te atreves yo soltero un problema Clarisa en su momento una muchachita bastante enamorada por figuras peloteros y todo el mundo tenía como una incógnita de con quién ella estaba incluso era una relación que se mantenía en privado ella tenía una relación con un barbero sí pero luego inicia esta con él y había una incógnita de quién era el barbero me como no yo no sé ok cuando se da a conocer la relación con Vicente Saavedra en qué momento tú recuerdas después de los premios soberano ok acuérdate que ellos que este relativamente se conocieron más que nada en la película exactamente la película sí entonces como que después de los soberanos dos mil veintiuno es que se da como esa relación entre ellos para la segunda película fue de que leo sí 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 fue como para la segunda película también coincide que fue una sorpresa para todo el mundo la película no es esa relación porque o sea aquí vamos a hablar claro y preciso y hasta el día de que esa gente estaba bien los fanáticos de Clarisa no aceptaban esa relación y la gente cuestionaba bueno no sé familia yo te hablo de fanáticos y comentarios de instagram no aceptaban y decían cómo con ese hombre mira que tiene varios hijos la gente se mete en lo que no le importa no pero no solo por el tema de los hijos realmente fue por el tema que él ha tenido con otras mujeres que supuestamente ha existido abuso supuestamente bueno eso supuestamente están en los noticieros y están en relatos de esa expareja en eso ahí están eso supuestamente ok como Richard se entera ya le saltamos todo eso una relación bonita él tiene un perrito que Clarisa lo 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 paseaba en una revista dieron muy bello hermoso él tiene uno bote que Clarisa no salía de esos botes y Vicente una grasa estamos en el 23 tú diste la información en enero yo creo no yo la di en diciembre antes de irme para Europa como celoso que fue que tú te pones celoso que me pongo claro antes sí ya no cuando veía eso al principio y claro y sí como pero después eso se fue al tiempo pero una pregunta yo estaba soltero tú llegaste a hablar ahí eso no 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 nunca 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 hablado con él ni la conoce o sea de hablar no de vaina le he visto sí una figura y vaina no ya no ya está tarde para ella ya Luis Nicocito no llevan mucho hicimos la película ella y yo ella está guay ah sí sí que flow cae ahí fue ahí fue que se conocieron no yo la conocí hace mucho del mañanero pero ya ah desde un mañanero ustedes se cuentan esta tarde porque ya yo estoy casado ah ok ah Richard dice el señor corporal que Clarisa está tarde porque ella está ella está casando esto es lo que él dice públicamente no y privado también ah no soy loco Richard entonces háblame ahora cómo tú te enteras cómo tú te enteras de esa situación de que no se van a casar de que hay una una cosita que no te cuadraba en ese momento mira supuestamente la información que yo siempre he manejado es que la familia no estuvo nunca de acuerdo con la relación cuando dan la cuando le dan la oportunidad de conocerlo ve que el tipo está muy enamorado está muy entregado tipo bueno pero comienzan a salir todas las situaciones judiciales que él ha tenido con sus un tipo bueno no es bueno no es bueno claro él no es bueno claro y es una grasa es una grasa se ve bien pero se nota que es un azarocito un desgraciado un quitanillo un tacaño ese tipo diablo José ahí es familia tuya no es familia me quito uno Clarisa no es Clarisa no es familia mía a él yo no lo conozco pero lo que yo veo ahí así a primera vista es que el tipo un azaroso es un desgraciado y qué envidia que tú le tienes como un hombre que quita un anillo es capaz de quitar un peluche está bien vamos para allá sigue Richa vamos para allá espérate entonces yo me entero de que la boda no va porque alguien me escribe por DM y me dice que el lugar donde se iba a hacer el vestido de novia y donde se iban a hacer los vestidos de las damas ya llamaron de que no lo hiciera por eso a todo el mundo nos invita a su boda eso fue un invitado claro no fue un invitado fue alguien que conoce a la dueña de la tienda ah ok que me lo dijo y tú sabes que entre esa gente todo se dice que la boda no va pero la boda iba a ser creo que en enero de este año 2023 enero enero del 2023 la boda iba a ser iba a ser en casa de iba a ser en casa de campo o en Punta Cana me opongo no que iban a ver si superaba la de Francisca normal exactamente se comentaba mucho de eso ya las invitaciones estaban regadas ya todo estaba planificado porque la boda se iba a ser en enero de este año pues resulta de que yo me entero de eso lo comienzo a hablar y no nadie habla de la boda nadie habla de la boda y un recogido de Fony 1 y la boda se fue a pique Raúl Molina si sabía porque la vivía atacando en el programa si el detalle está que yo me enteré en esta semana o que que hoy hoy es martes martes a final de la semana pasada yo me enteré de lo siguiente Luigne Clarisa y Vicente habían suspendido su boda pero no habían terminado su relación la relación de ellos dos termina cuando ella lo anuncia en mayo pero antes de mayo antes ¿por qué Clarisa termina su relación con Vicente? ¿por qué? por Ninoska Vázquez ¿qué es? ¿quién es Ninoska? la actual novia de Vicente Sabreda es una venezolana está acusada en México de trata de persona tiene un expediente abierto casos aislados pero ella vive en España entonces ella inclusive tuvo en un momento una orden de extradición de México ¿y cómo tú sabes? porque todo está en internet lo que pasa es que uno lee el detalle está el detalle está en que Ninoska Vázquez que es ahora la nueva novia de Vicente ya la dio a conocer de manera formal es una modelo venezolana fue Miss Tierra Venezuela en el dos mil dieciséis dos mil dieciocho por ahí aproximadamente entonces resulta que cuando Osuna se va a España este año cuidado con lo que dices cuando Osuna se va a España este año a el inicio de su gira Osuna se lleva su familia pero Vicente en vez de llevarse a Clarisa a quien se lleva a Ninoska entonces Clarisa Ninoska aparentemente comienza a subir vaina tú sabes para echar vaina para que Clarisa se entere de que yo estoy ahí pues Clarisa se entera cuando Clarisa ve eso le reclama Vicente como un zorro al fin le dice no mi amor yo no ando con esa mujer bla 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 al final Clarisa lo perdonó pero llegó un momento que ya no pudo más y por eso es que da por terminada su relación en mayo de este año pero a pesar de que la boda se hubiese suspendido ellos llámala que él tiene el número por Instagram Richard lo tiene no tú lo tienes tú lo tienes haciéndote el chiquito para que te caiga tú sabes que él tiene el número que estoy igualito que Tico que Tico yo tengo un dato de una fuente de entero crédito que a Clarisa le cerraron mucho camino en Univision por esa relación le cerraron mucho trabajo mucha vaina se la bloquearon en otra palabra por esa relación y es que el tipo tiene un prontuario como dice la hermosa dama aquí de acusaciones que cuando el río suena es porque se ahogó un músico no no pero acuérdate que los casos públicos que ha tenido él han sido justamente por situaciones con sus exparejas eso no es de ocultar eso es público y punto él sí estuvo enamorado en un momento de Clarisa ese tipo la amaba Clarisa con otra que se la llevó de mira pero eso fue una sola vez Richard eso no cuenta ay lindo dime la última vez que yo lo vi a ello públicamente fue ah y otra cosa Vicente no es el manager ya de Osuna otra vez otra vez no lo es ya hasta Osuna está molesto se llama el nuevo manager de él es el apellido Brown te lo voy a buscar ahora mismo te lo voy a buscar tú sabes que él estando con Clarisa que también este otro manager que tiene un lío pero Osuna pero Osuna llámame a mí vamos a opinar adelante Yarixa Valdés que te iba a decir que en el momento que él estaba también con Clarisa volvió a sonar el tema de lo de Kevin Fred y él tuvo que presentarse en fiscalía lo llamaron y qué fue tiene frío no entonces mirando para acá está poseída por José para tener que hablar de el caso o sea legalmente él sonaba muy feo y esa es la segunda vez entonces que él se va del lado de Osuna y en tu caso Fogón tú que quizás no has chimeado mucho esa relación porque no mantiene datos ya que no es una figura nacional pero que tú opinas de eso sí pero aunque no sea nacional sí sé bastante y Clarisa es dominicana tengo que estar tranquila porque si no me dejan hablar no puedo hablar no puedo hablar pero que tú me estás diciendo que me ves tan tranquila porque hace mucho tiempo que Vicente Saavedra le está pegando sus reales cuernos a ella no solamente con Minosca también con modelos dominicanos eso es de manejo no voy a mencionar el nombre porque me puedo meter en un serio problema pero también estuvo con una presentadora dominicana y Clarisa se dio cuenta ahí hubieron problemas de golpe ahí pasó galletas ahí pasó de todo el que pierde en este caso es Vicente una dama una perla un diamante en bruto aquí la que ella definitivamente ganó Clarisa que ustedes tienen que quitar eso que nos sirve del lado y mira subió ayer un video que que San Inoca que es muy bonita pero no te aseguro que tiene la vaina de Clarisa y discúlpame o una mujer y por qué la dejó por eso entonces le va a pasar lo mismo o peor recuerda recuerda que nosotros los hombres me incluyo nosotros los hombres ellos entienden cuando nosotros nos empeñamos en una mujer nos miramos si es una buena tipa de familia simplemente nos asfixiamos Luini sabe que ella besa bien que hace bien el amor en mi pasado quise saberlo pero no pude algo tu sabes tu te acercas dale Eduardo familia yo quiero enfocarme ya que mis compañeros se comieron con yuca Vicente tú lo vas a defender igual que yo yo voy a defender el acto del anillo claro no tú suapiaste la bendiciente antes de entrar al anillo el manager nuevo de Ozuna se llama Scott Scooter Brand él fue de Ariana Grande él fue de Taylor Swift tiene unas acusaciones grandísimas de esas artistas grandísimas pero es un grupo delincuente él tiene unas acusaciones bastante serias y él es el nuevo manager de Ozuna adelante Eduardo Ozuna llama a Carlos Batista o al manager de un guito y entonces con el caso que es lo que ha pasado con el anillo hay una información de que tiempo antes de finalizar la relación el anillo que Vicente le entregó a Clarisa de compromiso que es el anillo que uno entrega ya para asegurar a su presa antes de la boda oye a su presa claro que sí entonces parece que Clarisa fregando en la casa o haciendo unos pastelones hay un anillo que se mancha aunque sean de oro pero fue un disparate de anillo no disparate no puede dar el caso hay que ver el uso que usted le dio entonces parece ella le dijo ay amor el anillo está un poco mira tiene esta cosita como fue el que lo compró y evidentemente es un anillo que tiene garantía él dio un anillo caro exacto mira para que para que lleves el anillo a limpiar cuál es la información la información real es que él sabía que iba a terminar la relación y le dijo mami ya estaba claro de que la vaina se iba no quería perder sus dólares le dijo a ella ven vamos a limpiarlo ponerlo brilloso ella le dijo está bien así papi no necesitas nada ven yo luego pero eso es lo que dieron un anillo nuevo ¿de cuánto costó el anillo Richard? algunas prensas internacionales afirman que 4 millones de dólares el anillo ¿y tú crees que le iba a dejar 4 millones de dólares? 4 millones de dólares dame el favor ¿cómo? 4 millones de pesos si pues no no 4 millones de dólares pero 4 millones de pesos están entregando todos esos chiperos y saltacocote aquí pero no vale 4 millones de dólares tú no lo vas a comprar por tacaño pero un hombre como él claro que lo puede comprar está bien pues entonces si se lo quitó está bien quitado ya ay después de aguantarte cuernos 4 millones yo lo que opino es que eso fue lo mínimo así sea que haya costado 4 millones de dólares o 4 millones de bolívares el anillo está bien quitado si la relación ya se terminó usted no tiene que quedarse con mi anillo porque tú no te vas a quedar con un recuerdo eso es mentira tuya lobo está usando eso es mentira tuya porque eso es un regalo eso pero está quitado y lo que se da no se quita claro que sí porque estamos no porque no estamos hablando de un carro de una vajilla estamos hablando de un anillo de compromiso que si ya nuestra relación se terminó tú vas a seguir con el anillo puesto no pero mira ¿qué recuerdo tú vas a tener? es mío y endeño mi amor por eso es que el mundo está así si la mujer se respeta automáticamente termina las relaciones tiene que entregar el anillo su anillo exactamente bueno por lo menos en mi caso el de mi madre ella no los dio ¿cuál? el de cuando estuvo con mi papá porque recuerda ¿te lo dio? claro entonces ¿y dónde está? míralo aquí no sé dónde está tú me ve andando con él y a mí te quiero que preguntas y me lo dio y a tu siguiente oye ¿dónde está? tengo que tenerlo aquí Jennifer López tiene uno que cuesta 4 millones de dólares míralo ahí míralo ahí y hay un propósito de anillo eso se lo compró ella misma sí mira hay otro Paris Hilton tiene uno que cuesta 4.7 millones de dólares entonces puede ser que contara 4 millones ahora Vicente tiene eso y más ahora él no debió quitarse él estaba enamorado en ese momento yo vuelvo y te reitero para mí fue una relación rápida para mí fue un idilio para mí fue una relación que claro una relación corta entonces fue como yo en el sexo pero como que ellos como que ellos se adelantaron a anunciar cosas lo que el viento trajo y lo que el viento se llevó Elizabeth Taylor tiene uno de 8.8 millones cogí ahí está bien quitado yo entiendo que es una decisión de la mujer si devolvértelo quedarse con él vamos a escuchar el pueblo crees que estuvo bien en caso de eso ser cierto que no lo creo porque no tengo la información certera crees de que él lo hizo bien al pedirle el anillo de compromiso y quedarse con él y él lógicamente se queda con él y más cuando hablamos de un total de unos 4 millones de dólares lo que sí hay que decirlo y esto espero que ustedes me entiendan Clarisa tú eres una mujer que te consigues el hombre que quieras en tu vida y hay muchos hombres que estarían dispuestos a valorarte como tú te lo mereces hay uno aquí y di, di, termina en el país hay mucho en el país no, y ahí dilo hay uno aquí aquí hay dos hay dos hay dos tú también ella me gusta ella está buena con razón tú me estabas mirando mal tú me quillaste de verdad subí un video ayer mira que uff se le ve el talento y tú sabes lo chulo ella no es la tipa más bella del mundo porque tiene una barbilla como que se le va para la derecha la barbilla de ella como que vica pero le cogió el tarde porque yo estoy casado pero la tipa se le nota que es muy inteligente uno puede tener una buena conversación con ella y en mi caso particular que duró mucho para poder hacer el amor dos veces me gusta que conversemos en lo que yo logro lograr ah pero cual que este que le gusta conversar claro después que yo hago el amor la primera vez necesito media hora de conversación llamar al servicio al cliente media yo duró dos horas hablando buen día claro hola para desesperar uno salud adelante mira para mi esta bien quitado ok porque como tu crees que una mujer va a tener un bugatti en los dedos pero una pregunta mi amor y si tu eres que pega cuernos y tu eres que la hace quedar mal parada no es mínimo que tu le dejes ese vanillo ah porque esa es la conformidad que se quede bueno mi amor después de todo esto va esta promoviendo los cuernos no permita eso en este programa aquí se dijo que ella cogió mucha presión en el canal por pocos se la lamben en una oportunidad patapapeles le han quitado buen día hola casos aislados buen día buen día dígame no mira lo que se da no se quita eso no de hombre 3474429370 fogón se lo dejaría si fueras hombre el anillo que si se lo dejaría por supuesto que si porque ella guayó mucho su yuca mi amor buen día por ese anillo mi amor a mi me lo quitan hay que matar hello que mochate el dedo buenos días señores hola dama buenos días como estas bien gracias y ustedes muy buenos adelante bueno aquí de la florida yo quería opinar sobre el anillo compromiso no se como es en república dominicana pero aquí en estados unidos ese anillo es no es un regalo pero es condicional o sea se lo regalan con la condición de un matrimonio entonces si el hombre quiere quitarse si el hombre quiere que se lo den de vuelta él lo pide pues se puede al menos que lo regalen como en pero ella puede en navidad o en en los cumpleaños que si uno puede decir que es un regalo ah ya entendí pero el matrimonio tiene sentido su lógica si pero el matrimonio no se dio no fue por ella fue por los cuernos señores estamos hablando en base a lo que uno supone y si fue ella que lo votó ella lo votó por los cuernos no 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 pero si no hay cuernos si no hay cuernos y ella lo votó hello buenos días y no pasa un mix se declara con esta hello yo lo sabio porque la tenía buen día buen día gente adelante bueno luis pues fíjate el anillo está bien quitado bendito nene está bien está bien quitado y por qué según tú bueno porque un anillo no es un regalo eso es un compromiso y si ya no estamos comprometidos que sabes que tú vas a hacer con mi anillo excelente hello la próxima buen día llama todos los días ves correcto que la expareja de clarisa haya tomado control de este anillo de 4 millones de dólares hello buenos días oye como lo llamo dime vaciado porque a pesar no tiene nombre oye a mí me gustaría saber si es que no cogen el curso de jennifer lópez y otra cosa cuánto puso richard para el anillo no entiendo ese anillo le ha dolido algo lo mismo que pusiste tú hello nada baboso buen día buenos días bendiciones dígame un aplauso en el ego gracias 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 adelante gracias 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 mi hermano dame la otra ahí mismo hello buenos días dímelo cuéntanos mira el anillo por ejemplo aquí en Estados Unidos se termina el compromiso hasta la película se ve que la mujer le dice tenga su anillo normal por eso fue que yo dije que debe ser una decisión de la mujer si devolver el anillo buenos días el hombre lo tiene que entregar el hombre lo tiene que entregar hello buenas dígame dígame pero este hombre tiene dolor no 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 yo estoy dando información y punto pero lo ves más que lo tomaba no mi amor lo que pasa es que están llamando un grupo de buitres que nunca en su vida han comprado un anillo un grupo de gentuza que nunca en su vida han comprado un anillo yo di un anillo ajá y terminé si diarito y lo dejaste anteriormente anteriormente y lo dejaste ah no pero lo ves hace un cuento ah y ahí Richard no lo puse al aire se lo dejaste porque involucra a otras personas pero se lo dejaste yo si se lo dejé y alguien llamó y se lo pidió normal yo tenía pero no fuiste tú pero no fui yo yo le di a la misma mujer el mismo anillo a tres mujeres y se lo quité aquí había un capo que le daba el mismo reloj a la mujer y nadie decía no escuché bien hasta yo lo tenía espérate antes de la llamada y hay un empresario que lleva las mismas mujeres para la torre y fer el mismo el mismo balcón espérate José Maquera no te interesa eso dale yo tenía entre el año 2008 y 2012 en ese periodo yo entregué el mismo anillo a tres mujeres o sea formalicé mira esto es un regalo no di que di que esto es un regalo para ti esto y lo otro cuando yo sabía que había como una turbulencia lo pedías entonces le decía déjame chequearlo que quiero mandarme a hacer algo igual y así entonces lo mismo otra vez no pero en mi caso yo di un anillo hace muchos años terminamos alguien lo pidió me hizo llegar el anillo y el anillo al final yo terminé botándolo ni lo vendí ay que lo botaste yo creo yo ni sé que hice de verdad yo ni sé que hice con ese anillo no estoy siendo sincero no lo pedí yo lo pidieron atención Jason donde esté la anillo venimos lo tiene Jason guardado la plataforma que más pique da el gabiano caqueta tabana el show del winni corporal